¡Es la música que anuncia a Iván Circu de Les Iván! ¡Bravo! ¿Cómo te va Iván? Iván Circu es uno de los integrantes de Les Iván, un amigo de la casa. Tratamos de promocionar sus espectáculos porque tienen una calidad enorme. Y bueno, se vienen las vacaciones de invierno atípicas, se viene el streaming de la plaza y se viene, Iván, todo lo que ustedes proponen a través de ese maravilloso Les Iván. Sí, por suerte tenemos la oportunidad de participar en la programación online del Paseo a la Plaza. Ya hemos estado obviamente en otras ocasiones, en otras temporadas de invierno. El año pasado también, este año repetimos con dos de nuestras propuestas, de nuestros espectáculos. Uno de los que estaban escuchando la música, que se llama Les Iván y la máquina de la creatividad, que es nuestra última creación. Que la música creo que es lo mejor que tiene el espectáculo, debo decir, agradezco a Omar Gianmarco, el compositor, que hizo una música increíble. ¿Esta música es de él, por ejemplo? Sí, la que estábamos escuchando recién. Es que estamos presentándote, es una música klezmer, divina, una cosa que yo supongo que a los pibes eso los recontraestimula. Sí, la música, como todo el espectáculo en general, lo pensamos obviamente con esa intención. Y va contando la historia y va sumando un montón de energía al espectáculo, que es súper visual, obviamente, pero que la música lo acompaña muy bien. Bueno, ustedes, Iván, ya tienen un público, ya tienen una estética, tienen un compromiso con el teatro infantil. Y contame un poco el proceso creativo. ¿Cómo van ustedes silvanando? ¿Qué es en lo que se piensa cuando se hace teatro para chicos? Bueno, mira, nosotros, así en síntesis, somos un dúo, Iván e Iván, somos dos amigos que nos conocemos hace mucho tiempo y somos los que empezamos con la germinación del espectáculo, digamos. Después lo que vamos haciendo es ir juntándonos con otros profesionales, otros colegas, otros amigos, amigas, artistas, etcétera, que nos van ayudando a construir la idea que nosotros tenemos. Porque nosotros, capaz, tenemos una idea, una historia para contar, digámosle, y de ahí en adelante, para materializar lo que nosotros imaginamos, hace falta un equipo de trabajo. Obviamente no podemos todos nosotros dos. Entonces, por suerte vamos contando con diferentes grupos de personas o individuales, digamos, que nos van ayudando a poder concretar esas ideas que nosotros tenemos. Pero en principio nosotros escribimos una historia. Eso es lo que hacemos lisa y llanamente, lo más cortita y consista posible, como para encontrar el alma del espectáculo, que es lo que queremos contar. Y a partir de ahí empezamos a desarrollar distintas líneas de guión que van, digamos, reescribiéndose a lo largo del tiempo, junto con Gerardo Hotsman, nuestro director. Vamos reescribiendo un montón de ideas, pero como un germen inicial lo tenemos entre Iván y yo. Este es como el inicio. La verdad que Gerardo ha hecho muchísima escuela. La verdad es que hay muchos discípulos de Gerardo que hacen el teatro más lindo, que llega realmente, no solamente a los chicos, porque bueno, él no hace solamente para niños, pero hay una estética ahí hermosa. Claro, al contrario, Gerardo siempre estuvo mucho más acostumbrado a hacer teatro o circo contemporáneo para adultos o jóvenes adultos. Y por eso también fue interesante la unión entre les Iván y Gerardo cuando nos acercamos con nuestra propuesta de que nos dirija artísticamente, digamos. Y él también tenía muchas ganas de hacer un infantil que hace un montón que no hacía. Entonces está buenísimo porque es unir un mundo que conocemos nosotros con Iván bastante bien, que es el mundo infantil. Pero le sumó una cantidad de aportes estéticos y de cómo contar las cosas de manera más contemporánea y más teatral que nosotros también queríamos desarrollar. Así que fue genial esa unión. Iván, recién Alejandro estaba hablando del tema de las vacaciones de invierno. ¿Cómo se preparan para estas vacaciones de invierno atípicas? Mira, en este contexto lo que nosotros decidimos hacer, pues nosotros en general lo que hacemos es invertir para hacer nuestras propias producciones teatrales. O sea, nos producimos a nosotros mismos, invertimos en teatro y después vemos cómo nos va en cuanto a venta de entrada. Obviamente, como el año pasado, y este no se puede hacer esto porque más allá de la disponibilidad de algunas salas, es muy difícil para nosotros planificar una temporada sin saber qué se va a poder hacer, qué no, si puede ir la gente o no. Entonces, con tanta incertidumbre, decidimos poner a disposición dos de nuestros espectáculos que teníamos grabados para la ocasión, digamos, para poder compartir de manera virtual con todos los niños que se quieren sumar y sus familias a compartir el espectáculo. Nos parece lo más adecuado en este contexto, en realidad. Así que estamos programando eso y también estamos trabajando con algunas municipalidades generando contenido virtual para sus redes sociales. Nos volcamos bastante a eso y al mismo tiempo seguimos produciendo material a futuro, digamos. O sea, pero en un principio como que readaptamos al mundo audiovisual por el momento. Bueno, y con eso de las municipalidades. Iván. Hola. Sí. Te preguntaba cómo es esto de las municipalidades que nombraste recién. Sí, mirá, nosotros, por ejemplo, en muchos años anteriores hemos trabajado con la municipalidad de Vicente López, haciendo espectáculos presenciales, obviamente. Y ellos, desde el año pasado, lo que están haciendo con distintas compañías artísticas es contratarlos para generar determinada cantidad de contenido. Nosotros, en nuestro caso, hicimos unos capítulos de tutoriales de cosas de circo mezclado con un numerito circense de dos, tres minutos. Entonces, ellos lo que hacen es utilizar ese contenido para sus redes sociales, para promover actividades culturales dentro del contexto en el que estamos. Vos sabés, Iván, que a mí me comentaban del Centro Cultural de la Cooperación, por otra nota que estábamos haciendo, que tienen un departamento también de títeres de teatro para niños, que comienzan a cambiar los contenidos para los chicos. Los chicos están cambiando, hay un proceso que cambian. Nuestra infancia, hablo de los que tenemos 50 y pico, el pico larguísimo, como el de Canillas es el pico. Bueno, yo tengo 38, yo tampoco soy un niño. Vos tuviste tu infancia y vemos ese proceso evolutivo que tienen no solamente los niños, sino también la propuesta para los chicos. ¿Cómo visualizaste ese cambio? ¿Cómo lo ves el cambio? Sí, mirá, hay una cuestión en el teatro que tiene que ver, y más en el circo en particular, que ya de por sí deslumbra a cualquier niño o niña. Nosotros lo que nos propusimos un poco es tomar determinados temas del contexto infantil, como la conectividad, o el no saber qué hacer con el tiempo libre, el aburrimiento, y tratamos de contar esas cosas de una manera agradable, entretenida y divertida, transmitiendo un mensaje. Entonces, en el último espectáculo, por ejemplo, utilizamos dinámicas que tenían que ver con mensajes que tenían que mandar los mismos niños dentro de la sala para que una máquina se active. Entonces, tratamos de involucrarnos en el mundo interactivo porque es parte del mundo de ellos, ¿no? Entonces, sí o sí hay que involucrarse de alguna manera, sin caer en el vicio de hacer lo mismo que se reproduce en las redes sociales. O sea, no es que tomamos ese contenido, sino que es la herramienta, digamos. Claro, es tomar la herramienta lingüística común de ellos y utilizarla al favor del espectáculo, ni siquiera a favor nuestro, ¿no? Sino al favor de generar un momento agradable, entretenido, gracioso y visualmente impactante. Bueno, vamos a meternos en la parte comercial que también importa y muchísimo porque si no, no se puede ver más espectáculo de Les Iván ni de ninguno otro. Siempre el aporte de la entrada, que ahora sabemos que con una entrada pueden ver la familia entera. No hace falta trasladarse y eso es una de las virtudes que tiene la conectividad, el streaming. ¿Cómo hacemos para entrar a comprar la entrada? ¿Cómo hacemos para ver el espectáculo? Bueno, a través de todas las plataformas del paseo a la plaza online hay una variedad de espectáculos que se ofrecen, entre ellos el nuestro. Y lo que se puede hacer es, abonando el link, digamos, obviamente te lo dejan libre, o sea, que lo puedes ver dentro de las semanas de vacaciones de invierno, cuando quieras, o dentro del fin de semana, como está ahora previamente, tenemos uno de los dos espectáculos que es Buscando a la Mica Ideal, ya disponible los sábados y domingos. Entonces la gente puede ingresar a las redes del paseo a la plaza o de Platanet y ahí pueden adquirir el link, la entrada sería. Bárbaro. Iván, ¿cómo es? Decime cómo se pronuncia tu apellido. Fue gracioso porque dijiste algo que me han dicho muchas veces, inclusive antes de que sea malabarista, que fue lo primero que hice dentro del circo, que mi apellido... Dije cualquier cosa, por eso te quiero despedir con el apellido correcto, porque es chiquito, pero hay un montón de formas de pronunciarlo. Sí, sí, es así, la tendencia polaca aflora. Se dice más fácil de lo que se escribe, se dice sirzuk. Ah, bien, bien. Porque la cz en realidad sería como una th, pero acá en Argentina se dice como si fuera una s normal, sirzuk. Ahí está, bueno. Y el de mi compañero te lo debo, es más complicado. Así que te agradecemos, igual no lo voy a decir, te voy a decir Iván por las dudas, porque a mí me quedó como te lo dije, ¿viste? Vamos a decir entonces que véanles Iván, recomendámosles Iván, recomendamos que los chicos tomen contacto con el teatro, aunque sean streaming, para seguir teniendo ese fuego sagrado que tenemos los argentinos por el teatro y que no se pierda. Iván, muchísimas gracias por el contacto, te deseamos mucha merde, como se dice, y no será la última vez que nos veremos o que nos escucharemos este año, porque seguramente les Iván van a seguir haciendo y produciendo espectáculos durante todo el año 2021. Exactamente, muchísimas gracias por el contacto y muy agradable a todos, así que agradecido. Y nos vemos. Gracias, gracias querido Iván. Nos vamos a un separador chinito y volvemos con las no recomendaciones de Mariela Fishback.